Y la idea es que cada uno de los filósofos nace en una época y sus ideas no nacen ni de un repollo ni de la libre imaginación incondicionada, sino que son expresiones de una época. O sea, cuando decimos Platón estamos hablando de las ideas que circulaban en el siglo IV a.C. en Atenas. Entonces Felipe lo que trae es todo ese contexto histórico que va a permitir para cualquiera que venga a escucharnos poder entender al pensador en su tiempo.